¡Esclusivo! Amar, azul, para nuestros amigos 9 de julio, San Juan con mucho amor, dice Yo soy el barrero, el que se delira por las noches El que anda siempre disparando de toda la gente de mi barrio Para que no me maten Y cuando voy pa'l baile, me tomo la vida con los vagos Me voy los domingos pa' la cancha, tomando vino tinto, haciendo barro Pa' revolver los trapos ¿Cómo dice Mendoza, eh? Esto es para vos Oh, que valdo que soy, que loco que estoy, que vago que soy ¡Cumia, nena! Esto es amar, azul, eh Mucho amor ¿Cómo dice? Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado Si no hay uno Oye unos cuantos Todo la quieren tocar Todo la quieren mirar Todo la quieren besar Pero no saben Todo la quieren tocar Todo la quieren mirar Todo la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor Gózalo mi amor Esto es mucho amor Para todos ustedes Amar Azul Para todo concordia Con mucho amor, eh Un hueso grande Para toda la gente linda, eh Arriba Y para vos también Misiones ¡Va! No puedo vivir sin ella Porque es parte de mi vida Y se acalman las heridas De mi pobre corazón Como quisiera tomarte Como quisiera tomarte Y sentirte aquí conmigo Si te pongo dentro mío A veces lloro A veces lloro y a veces río Me vuelvo loco y me deliro Y también se acalman las heridas Y se acalman las heridas No puedo vivir sin ella Mecha, corre mi sangre noche y día amor, es mi único amor Que voy a hacer, que va a pasar si tu te alejas, no se que hacer, yo moriré si tu me dejas Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos, yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos, yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz, mi amor ¡Eso es el último 26! Cuando escucho la cumbia, yo recuerdo a mi morena, y yo la saco a bailar, y así me olvido de mis penas Me tomo las caderas, y bailamos al compás, pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor Niña, sabes que te quiero, sabes que te espero, para bailar Niña, tú eres mi cumbia, sabes que te quiero, te quiero contar, que tú eres mi cumbia Música Música Cumbia, nena Todo me parece triste, y no puedo dejar de pensar, en tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mi todo era un sueño, un sueño hecho realidad, me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo, y por eso tomo por olvidarte, por olvidarme de ti Ya no aguanto más, ya no aguanto más, ya no quiero ser el dueño de tu amor Porque me he hecho daño, sin tener razón, porque ya no quiero ser el perdedor Hoy quiero matarte con este licor, borrar de todas las penas, que ya me dejó Por olvidarte de mis penas, hasta desangrar, ni estando muerto Amar Amar Azul Esto para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui para el baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer En mi espalda usaba un top, y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Todo el mundo tomando, eh Sí, 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 como dice ¡Ah! El que no tomas es ¡Fiajoso! ¡Fiajoso! Si tomo, me pierdo, es que no puedo dejar Las chicas, me gustan, y la cumbia pa' bailar La gente comenta que soy un vago total Deliro en las noches y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Gracias.